Se largó, mira, ¿eh? Sí. Pero no es más que estamos adentro. Se largó con todo. Estamos acá, en Ezeiza, esperando tomar el avión para ir a Roma. Y se largó con todo. Se largó con todo y con truenos. ¿Y si no sale el avión por la lluvia? Te mato. No, y suponete que tenemos que ir a tomar el avión en la mitad de la pista. No lo tomo. No empapamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde vamos, a mí? Vamos a Roma. ¿A qué hora sale el vuelo? A la una y media de la mañana. Y es la una, las diez y diez. Y estamos de... ¿De el sol y pico? Estamos casi desde las cinco y media de la tarde, seis. Yo hubiera dicho que podríamos haber venido en la noche anterior, porque Juanchi es muy previso. Buena idea, hubiese sido. Poner la carpita, la cama, viste. Está bueno eso, viste. Bueno, pero faltan tres horas, ¿no? Sí. Sí. Es muy previso el muchacho. Ah, es un poquito de frío acá, el aire acondicionado está fresco. Sí, está lindísimo, pasa. Si no, vamos acostumbrado al frío de allá. ¿Qué temperatura hay en Roma ahora? No sé, como diez grados debe haber. Once, doce. No sé. Por ahí, ¿no? Sí. Bueno, vamos, vamos, que falta un poquito. Sí, sí. Tres horas y salimos. Tres horas y salimos. Llegamos ahora. Llegamos a Roma. Ahora vamos a tomar el tren directo a Termini. Hay que seguir los carteles donde dice Il Treno. ¿Y el tren? En una hora, Dios me viente, estamos en Termini. Y tres cuadras, cuatro, cinco cuadras. Al otro. Vamos. Vamos. Quedo con los carteles. Roma, Dermi. Hoy. Después de las 16. No, después de las 16. No, no, quiero. Al iniciar un día de turismo, así que la cita Oye, el traigo al regazo de una billeta de base de la RIMO El tribunal de la sanitaria traigo El tribunal de la sanitaria traigo No, un cambio Esto, ¿no? El Leonardo Express Compramos una más Son dos, total 28, 29 15 minutos Continúa Ahí vamos al number 3 Al Tren Italia, al Leonardo Espresso Que va en una hora Se va para Termini Vamos, andiamo Pues aquí estamos arriba del tren Que nos lleva a Termini Y de ahí de Termini Terminamos 4 o 5 cuadras 4 o 5 cuadras Si, 4 o 5 cuadras Son más Son 4 o 5 cuadras ¿Cuánto nos salió? 28, 14 dólares 14 euros cada uno Y en 30 minutos Y en 30 minutos llega a Termini, ¿no? Si, exacto Vamos allá Bueno, llegamos al Demetra 3 Volvimos al Demetra, mirá Volvimos al Demetra Mirá la cama Vamos a pasarla bien Estamos acá dos noches Y después seguimos viaje Pero volvimos al Demetra 3 Vamos a recorrer el Demetra 3 Acá tenemos una cama Si quiere dormir otra más ¿No? Un escritorio para el café La lámpara, la heladera Tenemos acá La caja fuerte Las almohadas Vamos a ver el baño Uy, qué lindo el baño Muy lindo el baño Muy lindo Si, es más lindo que Mira, el combidito Lindo baño Bueno, tomamos el metro Ahí en la Termini Cuatro paradas Flaminio En cuatro paradas Llegamos a la estación Flaminio Para ir a la Plaza del Popolo La Plaza del Popolo, sí Vamos a ver qué tal es la Plaza del Popolo Vamos Vamos a ver la Basílica del Santo de Popolo Vamos a entrar que está aquí En el medio de la Plaza del San Popolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá está la pirámide, la pirámide que mede como 40 metros, ¿no? En memoria de Rancés II. La que se afonaron es... No, no se la regalaron, se la regalaron. Ah, se la regalaron. Y allá están las dos iglesias gemelas. Así que, bueno, acá es donde se reúnen para hacer los reclamos y las manifestaciones políticas en Plaza de Limpópolis. Traducido dice Plaza del Pueblo, pero me parece que era por los álamos que había que en italiano es Popoli o algo así. Se llamó la Plaza de Limpópolis. Allá se ven algunos álamos. Bueno, vamos a recorrer... Acá dice que está Cicerón enterrado. No. César, digo. No. No, el que incendió Roma. ¿No era Cicerón el que... Cicerón. Y si te lo dije primero. Bueno, es lo mismo. Ahora vamos a entrar a una de las dos iglesias gemelas que está abierta. No sé, con la Miracoli o la otra. Vamos a ver qué linda es. Dice que es una igual que la otra, pero por dentro son distintas. Pero vamos a ver una sola. Sí, con la otra está cerrada. Sí, con la otra está cerrada. Bueno. No. Sí, con la otra está cerrada. No es maravilloso. Sí, con la otra. Y haciendo los pañuelitos para limpiarse los anteojos tienen la cara de Papa Francisco. ¿Un gallo es? ¿Se escucha un gallo? Si, me parece un gallo. ¿Cómo va a haber un gallo en Roma? Un gallo, está escuchando un gallo, mira. ¿No parece un gallo? ¿Dónde hay un gallinero acá? No, no puede ser. Acá es donde se grabó Vacaciones en Roma. El portal donde vivía la chica, la princesa. El periodista se enamoró de ella. Él sale por ahí, el actor. Este es el portal. Todavía sigue estando el portal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la calle del Babuino, donde están las mejores tiendas de Roma. Lástima que no traje la billetera, pero bueno. ¿Vamos a buscar el hotel? No, 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 no hay que gastarlo. ¡Vamos, gasolero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vamos a Plaza España. Va, estamos llegando acá a Plaza España. Poquita escuadra de donde venimos. Está saliendo el solcito. Está lindo, ¿no? Sí, está lindo. hace mucho frío, 15 grados, da bastante lindo. Música ¿Qué compramos, Thea? Mirá. Juanchi se compró el tiramisú. Miren lo que es esto. En Pompi. Para reventar. Vamos, vamos a comer. Dale, vamos a probar. ¿Y? Bueno, ¿no? El Pompi. Lo compramos ahí. Pompi, tiramisú. No, así no comen. Mmm. Mmm. Qué rico. Mmm. Muy buen tiramisú. Mucho gusto al café, pero suavecito. Muy rico. ¿Qué tal está? Muy rico. El mejor tiramisú de Roma. Está acá en Pompi. Ahora vamos a ver una tienda de Navidad, Vertecchi creo que se llama, que es típica acá en Roma, de todas cosas de Navidad. Bueno, vamos a verla. Vamos con el espíritu navideña. Vamos con el espíritu navideña. Chao. Eres. También me flipé a meter con el ordenador. Un maíz. De 십 mig… Todo un bizantísimo. December 12,eros. Más Jahre o oro. El poder hacer porque tiene lugar muy немного de plástico. Como habré la tienda de Disney en Roma, vamos? Si, me encanta. Vamos. Vamos a entrar acá a un negocio que venden todos los tipos de cannabis. Si. Vamos a ver si compramos algo. Si hay de caracas. Vamos, vamos a tomar algo de caracas. ¿Qué compraste? Agua de cannabis. A ver, vamos a abrirla. Es un agua común y silvestre. ¿Tiene olor a menta? ¿Tiene olor a yerba? Sí. Probá. ¿Tiene olor a yerba o no? Tiene olor. No sé qué olor. No sé qué olor. Tomá, probá. Siempre acá. ¿Y? Tiene un olor raro. ¿A yerba? ¿Tiene gusto a chucho? ¿Tiene gusto a chucho? No importa, pero tiene olor a chucho. Sí, tiene un gusto raro. ¿Tiene gusto a chucho? Con la vez. Es un agua común y silvestre. No tiene gusto a yerba. Tres euros y medio, bueno. Tres euros y medio, bueno. Tres euros y medio, bueno. Tres euros y medio, eh? Tres euros y medio. Tres euros y medio, una vez más. De pronto, ¡crescer. Tres euros. Tres euros y medio, y todo es enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa con el mojón? Me pasa mucha gente, mucha gente. Me deja presidirse bien. Pero está bonito, es gratis. Con el Apenable. ¿Es cierto? Con el Apenable. Sí. Cada vez me gustaba. Estamos haciendo un descanso acá. Íbamos del panteón, pero nos cansamos. Nos cansamos. Nos cansamos. Nos cansamos. Y estamos descansando acá en la escalera de la iglesia. Ahora seguimos. Para volver a Roma hay que tirar una moneda a la Fontana de Trevi. Así que, a la una, a la dos y a las tres. ¡Ey! ¡Vamos a volver! 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 Una bocachia, mira. ¿Qué comemos? Una bocachia.